No es el mejor trato que los funcionarios tienen. Muy buenas tardes, buenos días, perdón niños, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a hacer lo que es correspondiente a lo que estamos manejando de tabulación de datos con medidas de tendencia central, pero en Excel. Lo que ustedes van a observar lo deben hacer con los ejercicios que ya hemos hecho, los que hicimos hace ocho días. Es muy sencillo y eso va a ser el trabajo del día de hoy. En Excel es muy sencillo porque no necesito tabular, no tengo que organizar los datos. Lo único que yo tengo que hacer es simplemente aplicar tres formulitas. Entonces el día de hoy vamos a coger unos datos al azar y vamos a calcular media, mediana y moda. Que fue lo que aplicamos hace ocho días de manera matemática. Lo vamos a hacer en Excel y vamos a ver las gráficas. Es muy sencillo. ¿Listo? Entonces pues lo primero que yo debo hacer, aparte de tener todos los datos, vuelvo y digo, aquí no hay ningún orden, no tiene nada de raro. Voy a aplicar aquí a la derecha de donde dice media. En la celda voy a aplicar mi fórmula de la media. Entonces le doy acá, le doy aplicar función, le doy promedio. Ahí ya lo tenía. Le doy a aceptar y selecciono todos los valores que tienen las celdas. ¿Sí? Le doy a aceptar. Automáticamente me genera la media. Ustedes lo pueden calcular a mano y les va a dar. ¿Listo? Para calcular la mediana lo mismo. Selecciono, aplico aquí, le doy mediana, le doy a aceptar. Selecciono todas las celdas y le doy a aceptar. Me calcula la mediana. ¿Listo? Recuerden que la mediana es la que hace parte del hábitat. Y la moda, pues es la más fácil de mirar, que es la que más veces se repite. La moda es muy sencillo, es simplemente yo aplico esto, le doy moda, le doy a aceptar, selecciono todos mis datos y le doy a aceptar, que es 12. Efectivamente es 12, que es el número que más veces se repite dentro de la tabla. Es más, es el único dato que se repite más de una vez. Entonces es más sencillo. ¿Listo? Ya tengo mis tres valores y voy a calcular mis fórmulas teniendo en cuenta, por ejemplo, yo voy a poner que esto es A, esta va a ser mi variable B, esta va a ser mi variable C, esta va a ser mi variable D, esta va a ser mi variable E y esta va a ser mi variable F. Como es una estadística ficticia no tiene ningún problema. Entonces lo que yo hago es seleccionar los datos, le doy a insertar, le doy acá, selecciono, puede ser un gráfico de barras, no tiene ningún problema, puede ser este. Ustedes pueden escoger el gráfico que quieran, normalmente estadísticamente a veces se usa lo que es el gráfico de torta, como se conoce, pero a mí me gusta más el diagrama de barras, que es lo que vamos a ver directamente después. Listo, aquí tenemos nuestro gráfico, basado pues si fueran edades o algo así, ahí está A, B, C y D, ustedes lo pueden poner de la manera que ustedes quieran, este está por ejemplo muy bien, y ese sería el título de la estadística. Y si yo quiero mirar los datos de la media, la mediana y la moda, pues hago lo mismo, inserto la gráfica, voy a insertar una gráfica exactamente igual, y aquí tenemos los datos de la estadística y tenemos la mediana, la moda y la media de esta misma estadística. Eso es lo que ustedes deben realizar con los ejercicios que ya hemos trabajado, que son dos, eso es todo, ustedes los hacen, guardan el archivo en Excel y me lo envían. Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy, es muy sencillo de hacer, simplemente insertar los datos, aplicar las fórmulas y hacer las gráficas, no es nada más. ¿Listo? Que hace referencia a media, mediana y moda de tendencia central, que son medias de tendencia central, en este caso, con datos estadísticos, como ustedes observan, no es necesario aplicar orden en el tabular, el mismo Excel se encarga de eso. Ustedes pueden aplicar aquí en el título del gráfico, aquí puede ser, digamos, digamos que sean edades, ¿sí? Las estadísticas ficticias, ¿listo? Edades, igual si está dentro del ejercicio, ustedes lo pueden tabular como quieran, edades, no sé, estatura, las veces que van así, etcétera, etcétera. Y aquí va a ser, pues, las medidas de tendencia, de tendencia, me quedo grande, tendencia, ¿listo? Y listo. Eso es lo que yo necesito ver en el archivo de Excel, eso es todo, espero que lo hayan entendido, vuelvo y digo, es muy sencillo, simplemente es aplicar tres formulitas, obviamente, y en planteadas. Recuerden, en la ubicación de las celtas y demás, eso ya ustedes lo saben. Muchas gracias, niños, espero que les haya gustado el video.